¿Qué es el proyecto de PANCEA? Que realmente contribuye a la lucha contra la pobreza, sobre todo en lo que implica la inseguridad de esas familias. Creemos que el proyecto que a lo largo de estos 18 meses hemos ejecutado nos ha permitido que estas familias puedan mejorar su seguridad alimentaria, puedan mejorar en cierta medida esa calidad de vida que realmente deja mucho que desear. Es una pobreza bien marcada, son lugares bien pobres, las necesidades son muchas, pero este tipo de aportes nos ayudan a nosotros como institución y también la naturaleza en el sentido del bien y del trabajo que estamos haciendo en beneficio de los más necesitados. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de contar con la gratísima visita de Gonzalo Gestó de PANCEA, el cual ha tenido la oportunidad de visitar, de poder intercambiar, de poder comunicarse directamente con el Grupo Meta. Para nosotros yo diría es muy importante este tipo de relacionamiento, más que todo de poder ver el trabajo que se realiza en el lugar, de poder constatarse, de las dificultades también que tenemos nosotros, son lugares inaccesibles, la topografía es bien accidentada, pero también nosotros estamos impresionados en el sentido de cómo vemos la motivación de la gente, el interés de la gente. Realmente este tipo de acciones realmente hacen de que esas familias ver para nosotros esa sonrisa, esa alegría en esos niños sobre el trabajo que desarrollamos. Es realmente alentador, de que como los dirigentes, como las mujeres, nos sorprende cómo en un principio verlas al inicio del proyecto bien sumisas, bien, diríamos, dependientes, pero ahora las vemos más motivadas, con una autoestima más elevada, con una motivación en el sentido de la producción, de que cómo ellas mismas están produciendo, cómo ellas mismas están trabajando en lo que es el cuidado de su animal, la sanidad animal, que muchas veces representaba un costo para ellas, ¿no? O si no, o esperaban que el hombre pueda hacer. En cambio ahora yo creo que, creemos nosotros de que están, se han capacitado. Evidentemente es un proceso que estamos haciendo. Necesitamos un poco más para poder consolidar, pero nuevamente para nosotros es una alegría, es una satisfacción de que personeros de España puedan venir, puedan sensibilizarse, puedan compartir con esta gente y, bueno, el sentir, ¿no?, de esa gente humilde, cómo nos recibe, cómo realmente, estando en esas condiciones, cómo nos brinda lo mejor de ellos, ¿no? Yo creo que también es una lección para nosotros en el sentido de lo que es el relacionamiento, el humanismo que debe haber entre todos nosotros. Sí. Es importante indicar, ¿no?, de que este proyecto realmente se circunscribe dentro de los programas que tiene el IPTK, ¿no? En este caso específico hablamos del programa de desarrollo económico proactivo, ¿no?, que realmente contribuye, ¿no?, a lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Realmente nosotros como institución este programa, diríamos, es uno de los pilares del trabajo que desarrollamos, ¿no?, porque realmente hace que muchas familias puedan garantizar su seguridad alimentaria. ¡Gracias! 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 Gracias.